Un cantico nuevo en mi ser, la alegría y fe sin fin Alabanza a Dios mi bien, en mi boca su amor sin fin Oh, 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 sin fin Oh, 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 sin fin De la sombra me levanto, en la roca firme estoy Y mis pasos se las aseguro Y mi boca canta riso Oh, 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 sin fin Oh, 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 sin fin Muchos verán y temerán En Jehová confianza harán Su grandeza proclamarán Y en su nombre esperanza tendrán Cantaré, levantaré, mi mundo de fe y verdad Su amor es mi fortaleza, su gracia mi libertad Un cantico nuevo mi ser, de alegría y fe sin fin Alabanza a Dios mi bien, en mi boca su amor sin fin Oh, 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 oh Oh, 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 oh Verán esto mucho si temerán y confiarán en Jehová Oh, sin fin La sombra me levantó, en la roca firme estoy Paso será seguro y mi boca cantarizó Un cantico nuevo mi ser, de alegría y fe sin fin Alabanza a Dios mi bien, en mi boca su amor sin fin Oh, sin fin Oh, sin fin Muchos verán y temerán, en Jehová confianza le harán Su grandeza lo clamará Oh, sin fin Oh, sin fin La sombra me levantó, en la roca firme estoy Paso será seguro y mi boca cantarizó Un cantico nuevo mi ser, de alegría y fe sin fin Alabanza a Dios mi bien, en mi boca su amor sin fin Oh, sin fin Oh, sin fin Oh, sin fin Muchos verán y temerán, en Jehová confianza le harán Su grandeza lo clamará Y en su nombre esperanza tendrán Y en su nombre esperanza tendrán, en el camino, en la roca firme Y en su nombre esperanza tendrán, en el camino, en la roca firme